Si, cada vez que te miro es igual, siento que no puedo respirar Tú me paralizas, me hipnotizas de amor Baila corazón, así perdemos la razón, baila conmigo Baila pegado conmigo, siento que te necesito, que este amor es tan bonito Baila pegado conmigo, quiero perderme en tus ojos cuando estamos pegaditos Baila pegado conmigo, siento que te necesito, que este amor es tan bonito Baila pegado conmigo, quiero perderme en tus ojos cuando estamos pegaditos Deos Deos